Hola mi gente Sasa y bienvenidos una vez más a este canal Uy, que seriedad Yo soy Arthur, como siempre dice el libreto, como siempre Y te invito a que te suscribas a este increíble canal En el botón de abajo que dice suscribirse Y aquí actives la campanita para que apenas salga un video Te avise y te podamos enviar besitos Y claro, no te pierdas nada de las cosas geniales que hacemos aquí No puedo enviar besitos, pero si corazón hacemos comentarios En el video de el día de hoy Eso es un chilenismo por si no sabían El día de hoy Les voy a enseñar como hacer una rampa así de rapidito en 10 minutos o menos Y esto parte ¿Por qué? Porque yo no sé por qué mi gente Sasa siento que ustedes son como yo Que viven situaciones parecidas a las que vivía yo hace algunos años Y muchos de ustedes ven estos videos y ni siquiera tienen una fingerboard O les gusta mucho y ni rampas tienen Pero quieren aprender, les encanta, les gusta mucho Y yo estuve así Así que les voy a mostrar como hacía mis primeras rampas en mis primeros años en esto Que es muy sencillo Y para eso les voy a dar un ejemplo de una Jota O un Quarter Pipe Eso es media rampita Solo la subí así Y verán que es súper sencillo de hacer A propósito del tema que estamos hablando Aquí en el canal dentro de muy poco Vienen sorpresas que estoy muy seguro Que a muchos de ustedes, mi gente Sasa, les van a encantar Porque han escrito por ahí en los comentarios Aún no les puedo dar detalles de eso Pero sé que les va a gustar mucho Así que, muy pendientes La rampa que les voy a mostrar el día de hoy Se llama un Quarter Pipe O una Jota le decimos aquí en Colombia Y es solo media rampa Y es la rampa así para devolverse cuando no está haciendo trucos O sola con ella te puedes divertir muchísimo Como verán en algunas partes de este video Los invito a todos a que realicen este video conmigo Porque en serio es muy muy sencillo Y que comience el video Para iniciar lo que vamos a hacer es medir 5 centímetros en nuestra hoja blanca Y esta va a ser la base de nuestra rampa Después vamos a medir 15 centímetros en la parte de abajo Y con la ayuda de este plato voy a darle la curva a mi rampa Si tienes un compás, esto te podría ayudar aún más Es importante que no hagas la curva totalmente como la del plato El final de la rampa debe ser un poco en recta Y así va a ser más cómodo cuando vayas a hacer los trucos Las medias de esta rampa son 15 centímetros en la base 11 centímetros en la parte de atrás Y 5 centímetros en la parte donde se pararía nuestra manita Una vez marcado nuestro molde ideal de nuestra rampa Vamos a recortarlo con las tijeras Para que sea nuestra guía Recórtala muy bien porque aquí saldrá nuestro increíble Quarter Pipe Ahora desarmamos nuestra caja de cartón Y la pondremos de una forma que nos sea mucho más fácil Trabajar con ella Con la ayuda de un lápiz y nuestra guía Vamos a hacer 3 piezas Que serán la parte fundamental de nuestra rampa Su corazón, la estructura principal Y ahora con la ayuda de nuestra regla Y nuestro cúter Vamos a cortar nuestras 3 piezas Es muy importante que lo hagas con mucho cuidado Si eres menor de edad Pídele ayuda a un adulto responsable Aquí nos gusta cuidar a los mismos de la familia R2 Yo preferí no recortar la curva con el cúter Sino sacar las piezas Y luego recortarlas con las tijeras Para que quedara mucho mejor Pero también lo puedes hacer con tu bisturí o cúter Con mucho, mucho cuidado Para que no te quede extraña tu rampa Es importante que revises que las 3 piezas Queden exactamente igual Si notas algún exceso en alguna de ellas Simplemente recórtalo Una vez teniendo nuestras 3 piezas fundamentales De nuestra rampa Vamos a recortar la que sería la parte de atrás Las medidas que yo utilicé Son de 11 por 15 centímetros Tú puedes hacer tu rampa De cualquier tamaño Siempre y cuando respetes las equivalencias En cada una de las partes de ella Ahora nuevamente Con la ayuda de nuestro cúter Sacamos la pieza que acabamos de crear Marcamos un rectángulo De 5 centímetros por 11 centímetros Que será la parte de arriba De la rampa Aquí es donde se acomodaría nuestra mano Si nos fuésemos a lanzar desde la rampa Y otra vez Cortamos con la regla y el cúter Después de tener todas estas piezas Vamos a poner cada una En su lugar Con la ayuda de la cinta Primero fijamos un poco de cinta En la mitad de una de nuestras piezas Con forma de J Esta la vamos a poner En uno de los costados De nuestra base Y repetimos exactamente El mismo paso En el otro lado de la rampa Es muy importante Que todas queden Exactamente En la misma posición Porque de esto Dependerá que la rampa Se sienta cómoda Para patinar Y ahora fijamos La última pieza Con forma de J En el centro del cartón Si te sientes más cómodo Puedes medir la mitad exacta Para que te quede muy bien A esta le vamos a poner cinta Por los dos lados Porque tiene que quedar Siempre en el centro Y listo Quizás aquí creas Que debemos poner La tapa que va arriba Pero no Consigue una revista O un cartón flexible Puede ser cartulina Cartón paja Lo que quieras Pero tiene que ser flexible Y duro Para que nuestra rampa Funcione muy bien En este caso Yo utilicé Una revista vieja Que había por ahí Yo recorté La última página De esta revista Que tenía un montón De caritas Y la vamos a poner En la parte de arriba Donde iría la base Y aquí fijamos La cinta Pegándola A la parte de atrás De nuestra rampa Recortamos Los excesos De cinta Con nuestras tijeras Y ahora Hacemos dos cortes En cada lado Para que queden Unas pestañas Que doblaremos Hacia dentro De la rampa Y las fijaremos Con un poco más De cinta Para darle la curva A nuestra rampa Lo que vamos a hacer Es cortar Pestañas De un centímetro Que luego doblaremos Y pegaremos Con cinta Haciendo que quede La curva Muy muy bien Ideal Para practicar Si quieres También puedes Directamente Cortar las pestañas Y pegar la rampa Hacia el borde Pero yo lo prefiero Así porque creo Que queda Mucho más fuerte Y mejor La curva De la rampa Vamos cortando Vamos cortando Unas dos o tres pestañas Y pegando cinta Para asegurarnos De que está quedando Bien la curva Si no tienes Una revista Puedes utilizar Una caja de cereal Un cartón paja Una cartulina Lo que quieras La tapa vieja De un cuaderno Lo que sea Pero que sea Flexible Y duro Para cuando vayas A practicar En la parte final De nuestra jota Las pestañas Van a quedar Muy largas Entonces Lo que debes Hacer aquí Es recortar Un poco Esas pestañas Para que puedas Pegarlas bien Con cinta A la parte De adentro Aquí ya estamos Llegando al final De la curva Parece que ya Podemos montar Ya va apareciendo Cada vez más Una rampa Y también Yo preferí aquí Cortar el inicio De la rampa Porque estaba Demasiado largo Esto aquí Es a gusto De cada una Y ahora sí Vamos a poner La tapa Que va en la parte De arriba Porque si no La ponemos Va a quedar Muy endeble Y eso No nos gusta La acomodamos En el lugar Adecuado Y con más cinta La fijamos Para que no se mueva Más Hacemos un corte Para quitar Los excedentes De cinta Otra vez Y repetimos Lo mismo En la parte De atrás Ahora parece Que ya está Lista Para patinar Pero falta Un pequeño detalle Nuestra pieza De en medio Con forma de jota Aún se sigue moviendo Y esto puede ser Incómodo Cuando estamos Practicando Así que Vamos a ponerle Un poco más De cinta Para fijarla Y que quede Muy muy bien Esta estructura Y estos trozos De cinta Que hemos ubicado Cuidadosamente Hacen que Estos materiales Tan livianos Tengan la rigidez Suficiente Para que podamos Practicar Con comodidad Ahora que hemos terminado Quitamos todos los materiales De cortar Y a practicar Aquí coloca El último trozo De cinta Que hará Que la rampa Quede firme Y fija Para practicar Unos truquitos De prueba Y listo Y aquí Está el resultado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo mi gente de Sasa, este ha sido el video de esta semana Anímate a recrear esta rampa, es realmente muy fácil de hacer Y también anímate a compartirla con todos nosotros a través del hashtag R2TrickChallenge Esos truquitos geniales que haces y también esos truquitos geniales que hagan con esta rampa que pueden hacer desde su casa Y los saludos de esta semana son estos miembros de la familia R2 que nos suscriban aquí Y si tú quieres ser el próximo saludado, suscríbete a este canal, activa la campanita que está al lado del botón de suscribirse También puedes seguirnos en nuestras redes sociales que deben salir por acá Donde subimos contenido muy molón y donde también estamos en contacto contigo Y claro, para ser saludado debes enviarnos tu saludito en la última publicación de Facebook Facebook, así de simple, así de simple Mi gente Sasa linda, gracias por vernos, les pido una disculpa por estar un poquito inactivo Estuve un poco enfermo y he estado un poco ocupado Pero eso sí, con sorpresas, muy chéveres para todos ustedes Les mando un beso, muy buena energía, les deseo un día increíble Que la fuerza del amor los acompañe siempre Y nada más Yo soy Artur y nos veremos en un próximo video Silla telepático Silla telepático